Música Música Hey, come in And let me get under your skin Your skin You started something you can't win Can't win I am your church These are your sins Your sins Don't you wish you could take them back Cause you've been bitten And now you made me your addiction Your addiction Just tell me when you've had enough Was your decision And now you made me your addiction Your addiction Just tell me when you've had enough But first Tell me you like the way it hurts It hurts It hurts Started with a fire Then you got burned Got burned I am your God I am your curse Your curse Don't you wish you could feed up black guys I'll steal your heart out I got you strong out Strong out Strong out Strong out I got you strong out I'll steal your heart out I got you strong out, strong out, strong out, strong out I got you strong out, I'll steal your heart out I got you strong out, strong out, strong out, strong out Cause you fit in, and now you mean me, your addiction Your addiction Just tell me when you've had enough What's your decision, and now you mean me, your addiction Your addiction Just tell me when you've had enough I got you strong out, I'll steal your heart out Just tell me when you've had enough I got you strong out, I'll steal your heart out I got you strong out, I'll steal your heart out Yo, bitch, I got some buses clawing at my fucking stomach I'm from the shadows, like the gallows made the summit Hear the trumpets rolling in like it's three hundred Left the battle, the ramparts attacking them, set the party Fuck this boy I'm shouting out the army that I'm about to rip Had no time, no way, so don't worry, I'll make it quick It's totally glorious, I'm emerging victorious Name is ringing, notorious, but this isn't what the story is I'm talking back now, there's fire in the background This fire's overlooked, bloody night is in the past now When it's time to close, I've been holding, it's brewing I'm feeling low and my shoulders shrug I've had enough, I guess the time is up Okay, my blade is six year, ready up now I smell the fear, this is where it is So look around, there's no one for you here You're struggling with me, so what the fuck are you feeling lucky? What's it gonna be? Tell me, what's it gonna be? Yeah, my face, baby, face, and my fucking name And my blood was black, you can tell we're not the same There's a fire in the sky and it breaks up this door Cause I ran by the sword and I'm died by the fucking sword A las trece va pa'l beauty, a las cuatro va pa'l mall Pa' eso de las cinco estaba por Se hizo la boobie y el booty, viste de Cristian Dior Activa a todas sus amigas como un col La bebecita de Belin, y bebe de Wiki Puma manihuana y también se mete piki Cena bella con la friki, tona friki, friki En el día se el baile, adicta a mi tibi Le mete el link, le mete el whisky Fuma manihuana y también se mete piki Cena bella con la friki, tona friki, friki En la cama una salvaje y la castigo con mi riki Baby toma, dos jollies En un vaso de lindan, toma vueltas con platín En la cama ella tiene el swing Con el pelo saiyajin En el lezo dando vueltas con mi queen No la mire, pítate el motín Wiki toma, toma, ta que dale en coma Ojos chiquititos, falta que hablen otro idioma Con suposiciones parece de goma A mi me encanta cuando llama pa' que yo guíme la coma Le mete el link, le mete el whisky Fuma manihuana y también se mete piki Cena bella con la friki, tona friki, friki En la cama una salvaje y la castigo con mi riki La bebecita de Belín y bebe wiki Fuma manihuana y también se mete piki Cena bella con la friki, tona friki, friki En el día se el baile, adicta a mi riki Una bellaca, chingamos en la sala y en la maca Recostao de la butaca encima de toda la paca 512 pa'l sistema y media flaca Y te meto toda la noche Ponte en cuatro mami pero en tacas De Giuseppe y yo soy el que le reparta A to' el peti Me roncan de mujeres y andan con beti espagueti Me recuerdo aquel día en que yo te metí Apuntamos el blanco y en tu culo te puso una equi La bebecita de Belín y bebe wiki Fuma manihuana y también se mete piki Cena bella con la friki, tona friki, friki En el día se el baile, adicta a mi riki Le vende el link, le vende el wiki Fuma manihuana y también se mete piki Cena bella con la friki, tona friki, friki En la cama una salva y la castigo con mi riki Yo no me meto pali porque siempre borro cinta Me voy en la disco, tú te pegas y estás finca Te trinca y brinca Brincoteando tú te desenvuelves y te envuelves rápido Que la redonda se disuelve en tu sistema El opio baja por lo digestivo, paligado es el castigo El efecto secundario es efectivo, masivo Yo nunca me fatigo, cabeza grande pa' tu todo es algo destructivo Me necesita bebe link y bebe wiki Fuma manihuana y también se mete piki Cena bella con la friki, tona friki, friki En el día se el baile, adicta a mi riki Le mete link, le mete el wiki Fuma marihuana y también se mete piki Senta bella con la friki, tona friki, friki En la cama una salva y la castigo con mi riki Conmigo está seguro y no con los bobos aquello Recuerda que son dieciocho mil loros encima de mi cuello Yo nunca me echo, yo soy un lindo sin tener un sello Yo a tu gota a la otro friki y te le traigo Ella le gusta, ella le encanta, se atraganta hasta las tantas Ella siempre lo escupe porque no cabe completo Estoy mala mía, adicta a mi riki Me necesita bebe link y bebe wiki Fuma manihuana y también se mete piki Senta bella con la friki, tona friki, friki En el día se el baile, adicta a mi riki Le mete link, le mete el wiki Fuma marihuana y también se mete piki Senta bella con la friki, tona friki, friki En la cama una salva y la castigo con mi riki Y hasta aquí por hoy, espero les haya gustado mucho el video Dejen su like y no olviden seguirme en mis redes sociales También en Twitch, ya veo casos bastante cagadas Hermano Miguel, muchas felicidades Rebeto también, muchas felicidades Y Pablito, Pablito eres el mejor chavito Este, tengan muy felices cumpleaños Y con esto me despido, bye